Tiene también Morales Rutman que la quería, el cabezazo de Airejol GOOOOOOOL de Independiente, Mauro Aires River 0, Independiente 1 Y Ruidias le va a pegar muy bien a la pelota desde la izquierda porque miren como baja la pelota allí en el primer paro donde la está peinando Aires entrando en el borde del área chica sorprendiendo a los defensores de River 0